Gracias a las llamadas telefónicas de los seguidores de informativo a través de 8TV Aguascalientes vamos a darle seguimiento a lo que nos acabamos de encontrar y es que resulta que en la calle 8 de noviembre en el fraccionamiento Montebello de la Estanza nos encontramos con un hoyo que se ha originado gracias al desgajamiento de una falla geológica y la crónica va en este sentido escuche usted y ponga atención atendiendo las denuncias ciudadanas de nuestros televidentes acudimos al fraccionamiento Terranova de la Estanza al norte de la capital del estado donde se generó un hoyo y perfectamente cabe una persona en él al llegar a la calle 9 de noviembre casi llegando a la lateral de avenida siglo 21 también conocido como tercer anillo nos encontramos con este escenario donde tal parece que las autoridades correspondientes ni idea tienen de su existencia al momento de levantar las imágenes claramente se ve como los automovilistas tienen la precaución de no caer en el orificio ya que unas cuantas piedras alertan del desperfecto el hoyo tiene señas del crecimiento de una falla geológica que pasa por ese lugar y lo más preocupante es que la carpeta asfáltica en cualquier momento puede colapsarse ya que el interior del agujero tiene una distancia sobre la falla de más de un metro que denota lo débil que se está generando el piso realizando este ejercicio de inmersión periodística le damos a conocer pues cuáles son los efectos que está ocasionando la extracción de agua potable aquí en el subsuelo de Aguascalientes como usted puede ver este hoyo pues casi llega a la mitad de mi cuerpo lo que denota que está en riesgo la población sobre todo los vehículos que transitan sobre esta calle con imágenes de Edgar Baez para Informativo 8 TV Aguascalientes Salomón Hernández Salomón Hernández Salomón Hernández Salomón Hernández Salomón Hernández Salomón Hernández Salomón Hernández